hola familia regresamos con este tercer vídeo pero que creen en este tercer vídeo les iba a enseñar algunos de los errores que cometí pero el creador de este juego ya reseteó el juego creo que lo mencioné en el segundo vídeo así es que tengo que empezar desde nuevo qué bueno que lo hizo porque porque así tal vez pueda yo empezar un poquito mejor así es que vamos a empezar otra vez con el juego ya es el segundo año del 24 de la primavera el día 24 espero que hayan visto los primeros dos vídeos porque creo que eso les va a ayudar a que no cometan los mismos errores que que cometí también creo que es importante que empiecen a meterse aquí para que le entiendan porque cuando recete el juego una vez más para la semana de genesis y si van a entrar al juego van a van a saber muy bien qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer así es que lo que vamos a hacer ahorita familia nos vamos a ir al reino de dallas tengo tres propiedades quería yo ir a arlington para comprar propiedades allá pero ya tengo propiedades aquí tal vez compré una o dos más miren ya es el el verano ya está cambiando las temporadas las fechas solito el juego antes no lo hacía vamos a acuérdense que para empezar una vez que hagan su cuenta van a poner aquí para que les den su paquete que nos van a dar nuestros recursos que son los trabajadores todas otras cosas en nuestras tierras los recursos a ver qué nos da vamos a poner aquí tengo cero monedas de oro de plata y de cobre creo vamos a darle bien bueno qué recursos tenemos tenemos un ranero tengo 300 unidades lo máximo son 2000 tengo 31 300 piezas de pan tengo recuerden que eso se van a ir gastando con sus trabajadores cuando los pongan a trabajar o cada día porque tienen que comer tengo tres trabajadores los peces como peones tal vez y los granjeros granjeros tengo uno que más tengo tengo un carpintero en total tengo cuatro también lo que aprendí familia bien aquí que dice subtitos entre más balance en el juego que están haciendo las cosas bien su población de su reinado va a ir incrementando antes que me resetearán el juego tenía yo 11 de repente llegan los peones los peones los peones los ciudadanos y no están trabajando los penillos a trabajar pero también usan nuestros recursos de la comida fue lo que aprendí mi población máxima que puedo tener son 11 creo dependiendo del número de propiedades que tenga yo tengo mis tres propiedades aquí tengo no lo apretan este botoncito creo que se deshace de del pan creo no estoy mejorando nada en mis terrenos en mis propiedades nadie está trabajando batallas no no tengo a nadie en conquistado bueno que lo que más que se tiene que hacer lo que quería yo es que me estaba yo el mapa porque se acuerdan los primeros vídeos les enseñe que dependiendo de dónde son sus propiedades el mapa nos va a indicar qué tipo de recursos hay y nos lo quitaron y voy a comprar una propiedad ahorita en el este de dalas porque creo creo que aquí están las montañas pero como pueden ver está muy cara las propiedades no me alcanza quería yo comprar el mercado secundario y tal vez lo haga pero también están carísimas pero creo que por aquí estaban las las montañas listo montañas para que sacar minerales recursos de minerales bueno qué errores cometí se acuerdan que construyó una granja la destruí sin querer también los los cultivos no lo entendía yo por ejemplo el compra dijo que en abril en la primavera durante la primavera el día 12 es cuando se pueden empezar a cultivar las papas si pongo a mis trabajadores a cultivar en el verano otoño invierno no van a hacer nada hasta que llegue la primavera el día 12 así es que perdí mucho tiempo y veía yo que mis que mis trabajadores no hacían nada porque aún no era tiempo de plantar esos cultivos dice que va a ser una guía para explicar bien cuándo es que se tiene que plantar bien todo para que no estemos perdiendo el tiempo y no estemos usando nuestros trabajadores a lo máximo también lo que aprendí familia es que tenía yo aquí una granja en o dos granjas en esta propiedad otra aquí muchas veces me confundía que quién estaba haciendo que en qué granja creo que es importante que nos organizamos escoger cada terreno para que se dediquen a hacer ciertas si usen cada recurso a lo máximo por ejemplo tal vez aquí ponga todas mis tres granjas en la primera así sé que aquí tengo granjas en la segunda tal vez donde ponía hacer mis mis tienditas donde alguien fabrique cosas de hierro una cocina donde tenga mis bodegas y aquí tal vez haga yo la escuela importante que vean cuántas propiedades tienen para que puedan organizarse mejor y creo que sí creo que voy a comprar otra propiedad más al rato una que al este me faltan que dos mil upex más algo así mil quinientos dos mil pero lo que voy a hacer familia a comprar terrenitos en otras propiedades pero en otras partes de dallas para tener a ver si cuando haga el mapa tenga yo hierro lo que no tenía yo lo único que podía los únicos recursos naturales que tenía yo eran árboles no lo que podía hacer es cosechar los troncos para tirar los árboles y hacerlos tablas y madera leña era lo único que podía hacer por eso me voy a dedicar a empezar a comprar propiedades en en diferentes partes de dallas no quería yo quería yo gastarme todo en winnerka pero quiero hacer este vídeo para ustedes para que así cuando salga la el beta del juego no cometan estos errores y les cueste mucho vamos a hacer esto vamos aquí a poner primero vamos a construir una granja donde vamos a poder cultivar cosas porque lo que me di cuenta que mi pan se fue acabando como ya no tenía tanto pan para darles de comer mis pobladores y ciudadanos se empezaron a ir les dije que tenía yo 11 llegué a tener hasta 11 y como ya no tenía yo comida se empezaron a ir por eso voy a hacer esto vamos a aquí en el primero nuevo trabajo aquí por cierto familia no sé por qué cuando selecciono aquí la construcción por ejemplo aquí me da también la cosecha no salen las diferentes diferentes opciones en en el vídeo la verdad no no sé qué es lo que no estoy haciendo bien pero acá dice construir ven acá y cosecha si voy a construir aquí está para tener todo mi armamento mi edificio me dice que lo que tengo o que lo que necesito digamos y aquí por ejemplo les dije en el primer vídeo las diferentes opciones quiero una granja es la uno dos tres cuatro cinco seis siete la octava opción sé que no pueden ver pero voy a seleccionar y miren cómo cambia aquí a granja ponemos al granjero agricultor ponemos aquí a los ciudadanos tengo tres y me va a quedar tengo ocho días para construir esto bien aceptamos acá que sí como podemos ver lo que me quedaban ocho días porque me dice veintiuno tengo van a ser once días para cortar árboles y 10 para construir la granja no entendí me decía ocho pero ahora dice que son 11 son 21 en total 10 y 11 bueno ya todos están trabajando tengo cuatro trabajadores así lo voy a dejar vamos a avanzar tengo que tengo moneditas interesante ah qué tonto aquí está ah bueno en lo que esperamos que avancen los días familia qué tonto fui dejen saben que voy a tomar cómo puedo hacer que se vea más largo más grande voy a comprar aquí donde están las montañas mis propiedades como se ha dicho en uno de los vídeos aquí estoy en el barrio de halen park aquí estoy en el barrio de halen park aquí estoy en el barrio de halen park porque si no regresamos bueno ahí tengo que no vamos a ver que eran nosotros solamente me enseñan que esto que puedo cultivar o cortar Mis únicos recursos son árboles. Voy a comprar acá para que esté en las montañas y así pueda yo entrenar, capacitar a los mineros para poder construir armas. Voy a tener que gastar en comprar propiedades en Dallas para ver qué significa cada color. Es que por favor les pido que le dejen un like al video porque voy a gastar me imagino unos 50 mil, 70 mil UPEX para poder comprar aquí en las montañas, aquí en el amarillito si es que me deja. La verdad es que no sé muy bien cómo está aquí Dallas, pero aquí está en Oakland. Aquí está este cafecito. Voy a tener que comprar algo por acá, pero me voy a esperar ahorita a juntar los 27 mil para comprar primero aquí y después voy a comprar acá, familia. Es lo que voy a hacer y si puedo voy a comprar en lo amarillo para ver qué es eso. Bueno, sigamos. Vamos a avanzar el juego. Dejen. Le hago la pantalla chiquita otra vez. Bien. Todavía es el día primero de verano. Habíamos dicho que nos quedan 21 días. Recuerden. Ah, no, ya no. Oigan, y los botoncitos aquí para avanzar ya no los quitaron. Interesante. Voy a tener que dejar el juego así. ¿Qué te pasa si le hago el refresh? Ya es el segundo día de verano. Interesante. Otra vez se congela esto. Me sacó. Voy a tener que salirme y entrar otra vez. Y ahorita regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Ese es el segundo día de verano. Trabajos. 20 días. Algo que les recomiendo, familia, es que realmente aprendan estas secciones. Aquí están los trabajadores. ¿Qué recursos tenemos? Creo que aquí podemos deshacernos de cosas. Todavía no lo entiendo bien a este. ¿Para qué escondan las elecciones? Mis terrenos. Mis propiedades. Mi reinado. ¿Qué mejoras le estamos haciendo? Tengo construyendo una granja. Los trabajos que aquí tengo trabajando. Traten de aprenderse esta sección para que no se confundan. Esto me tardó tal vez una hora en entender bien cómo moverme por acá. Aquí es donde les decía. Que mis recursos naturales son árboles. Aquí en el mapa. Cuando compro esta propiedad. A ver si me dice que tengo minerales o algo así. Porque cuando quiera yo construir mi. Aquí tal vez fabrique o produzca una mina. Si le pongo nuevo trabajo. Y le pongo construir. Sé que no pueden ver esto, familia. Y mil disculpas. Pero tengo diferentes opciones. Las barracas. Un molino. Una escuela. ¿Qué más? Es una cocina. Una casita para mis cazadores. Y hay uno que es. A ver dónde estaba. Este. Este. Este es el que me va a ayudar a poder construir armas. Una vez que tenga este edificio. Cosas de metal. Es que vamos a tener que pensar bien. Ok. Primero está la granja. Para que le podamos ir dando de comer a mi población. Creo que es lo más importante. ¿Qué es lo que sigue después? Mi familia ya sé lo que puedo hacer. Copié la imagen. Y aquí está. Porque no. No sé por qué no se me ocurrió esto antes. Pero miren. Acá están las diferentes construcciones. Aquí son los diferentes. No se ve el ratón. No sé por qué ya no se ve. En la pantalla. Ok. Ahí está. Aquí están todas las diferentes construcciones. Edificios que podemos hacer. Aquí están los recursos. Estos cambian dependiendo del tipo de construcción. Pónganse a pensar. Tienen que hacer su estrategia. ¿Qué es lo que van a hacer primero? ¿Qué es lo que necesitan? Para que su población no se muera de hambre. Puedan seguir mejorando. Expandiendo su reinado. ¿Verdad? Creo que esas primeras decisiones. Serán muy importantes. Para que avancen. Lo más pronto posible. Y no sé si va a ser posible. Si tenemos solamente unas 5 o 6 propiedades. Poder tener todo esto. Creo que lo que voy a hacer una vez. Que termine mi granja. Voy a hacer como 2. 2 granjas. Es lo que quiero hacer para poder producir. No, 2 no. Voy a hacer unas 3 mínimo. Porque en las granjas se pueden cultivar papas, zanahorias, trigo. ¿Qué más? Hay como 5 o 6 diferentes opciones. Poder tener comida. Creo que va a ser lo más importante primero. Después de ahí. Y aquí en la escuela, en esta escuela, es donde se pueden educar a nuestros ciudadanos comunes y corrientes para que aprendan un oficinos comunes. Para que aprendan un oficio nuevo. Muchas, muchas cosas que se pueden hacer, familia. Es cosa de que tomen esas decisiones. No sé si alguno de ustedes tenga una red de propiedades extensa en Dallas o en Arlington, porque si la tienen, creo que a ustedes les va a poder ayudar muchísimo. Recuerden que esto solamente lo va a hacer en las ciudades de Dallas y Arlington, el beta. Pero creo que una vez que expandan el juego y digamos que lo hagan a otras ciudades donde tenemos la red de propiedades, a lo mejor vamos a poder avanzar un poquito más. Creo que no me gusta que tengo que salirme y entrar otra vez. Ah, no, vamos a ver. Dallas. Sí, todavía el segundo, el segundo día del verano. Me quedan 20 días. Así es que voy a regresar en otros videos. Vamos a seguir avanzando poco a poquito. Para que cuando ya suba estos videos, vean que lo que hice, que lo que no hice. Nos va a dar un mes, dijo en su Discord, que nos va a dar un mes para que entremos aquí y sigamos aprendiendo. Les dejemos saber qué errores encontramos. Y una vez que llegue la semana de Génesis, va a resetear una vez todo. Pero quiero seguir viendo cómo le puedo sacar ganancia a esto, tal vez. Porque si tengo mis propiedades y puedo vender mi leña, mis tablas de madera, árboles, otros jugadores por Upex, que realmente le van a entrar duro a esto. Van a querer hacerse un reinado enorme. Tal vez pueda yo ganarme, no sé, unos 1,000 Upex al mes con esto. Bueno, familia, perdón que este video se hizo un poquito largo. Pero como les dije, me resetearon todo y tuvimos que empezar otra vez. Espero que esto les está ayudando. Cuando regresemos con el próximo video, vamos a ver qué tanto he podido hacer. Y vamos a ver si mi estrategia está mucho mejor que cuando empecé con los primeros dos videos, ya que le entiendo un poquito más el juego. Ahora sí, familia, que tengan un bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Gracias!